Con el brillo de plata de la salina Y el color de la luna de madrugada Le fundieron su cara de rosa fina A la flor que conmigo se iba a casar Y le he puesto a mi barca las velas nuevas En los remos y cuerdas serenetas Porque quiero casarme sobre cubierta Y la novia presuma la recalida Mi huelva tiene una ría Y en ella un barco pelero En el barco la alegría Las alegrías de las que quiero Mi huelva tiene una ría Con playa de cerebro Donde la morería No va a su maldad de peor El regalo de boda Va a su persona Tiene que ser de oliflada De lo mejor Diez pulsera y un broche Y una corona Y un mantón de manila De seda y sol Porque quiero Porque quiero que vengas Sobre cubierta Echa reina gitana De mi querer Porque todo se merece Porque todo se merece La raza buena Que hizo gracia La carne de una mujer Mi huelva Mi huelva tiene una ría Y en ella un barco pelero En el barco la alegría Las alegrías de las que quiero Mi huelva tiene una ría Con playa de cerebro Donde la morería Donde la morería No va a su maldad de peor Mi huelva tiene una ría Con playa de cerebro Donde la morería Donde la morería Donde la morería No va a su maldad de peor Donde la morería Donde la morería